Código penal en grado de autor, 29, y también resuelve a continuación hacer corteado en el Brasil para dicho acto y lógicamente empezaremos a trabajar con él en el control de esta figura. Ronaldinho, como te expliqué recién, no tiene ninguna obligación de comparecer ante ninguna autoridad consular ni autoridad jurisdiccional brasileña, solamente la obligación de no cambiar el domicilio real que fue establecido por sus propios abogados en la ciudad de Río de Janeiro y tampoco no cambiar el número de teléfono celular con WhatsApp y Zoom donde mi colega de ejecución podrá comunicarse para notificarle cualquier decisión que haya en el proceso. ¿Qué significa prueba? Es un instituto del derecho procesal moderno en donde el condenado cumple a dos años por el uso de estos dos documentos públicos de contenido falso, cédula y pasaporte. Gracias por ver el video.